Y vamos ingresando poco a poco a tu corazón Pura excelencia, la perla norteña del amor Ya unos años de soledad por mi familia que hasta ausenté Pero en un sueño me dijo Dios que no me sintiera tan triste Porque él siempre me cuidará en esos momentos de tristeza Cada minuto que va pasando solo quisiera que fuera un sueño Interproducciones, la marca del éxito ¿Qué sucedió y qué pasó? Que la tormenta se avecinó ¿Qué sucedió y qué pasó? Que la tormenta se avecinó Pero las cosas del destino que me ausentaran y estar aquí Pasando tanto sufrimiento, mirando el día que quería acabar Y tan lejos que está mi madre que en la distancia puede escuchar Pero esta pena no la soporto oír su voz más no estará ahí ¡Escar López Domínguez! ¡Mochilas de bar! ¡Para Juni Carhuapoppa! ¡Y en Quierva Buenas! ¡Nicolaza Guerra! ¡Cómo lo baila! Y a unos años de soledad por mi familia que está ausente Y a unos años de soledad por mi familia que está ausente Pero en un sueño me dijo Dios que no me sintiera tan triste Porque él siempre me cuidará en esos momentos de tristeza Cada minuto que va pasando solo quisiera que fuera un sueño ¡Judo Santa María! ¡Jesuchero! ¡En Aucayama! ¡Para Ale! ¿Qué sucedió y qué pasó? Que la tormenta se avecinó ¿Qué sucedió y qué pasó? Que la tormenta se avecinó Pero las cosas del destino que me ausentaran y estar aquí Pasando tanto sufrimiento, mirando el día que quería acabar Y tan lejos que está mi madre que en la distancia puede escuchar Pero esta pena no la soporto oír su voz más no estará ahí Ya llegará, ya llegará el día que los voy a encontrar Mi madre mía es la más feliz que no se cansará de esperar Ya llegará, ya llegará el día que los voy a encontrar Mi madre mía es la más feliz que no se cansará de esperar Y tan lejos que no se cansará de esperar La letra de esperar La letra de detecente Gracias.